La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, ja, ja, ja La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu.